Hola mis amigos, estoy aquí de nuevo en un tutorial muy especial para mí hacer este tutorial porque a pesar que refleja una cota de dolor vamos a utilizar este tutorial para crear una invitación para una misa ya sea de un ser querido que haiga partido lamentablemente de este mundo para recordarlo con alegría y también puedes utilizar este tutorial para hacer una invitación de misa de honras para cualquier persona que conozca si quieras hacerlo de una manera profesional como puedes ver aquí, vamos al ver aquí en el buscador de Google encontramos que hay miles de modelos de invitaciones todas son invitaciones muy bonitas pero no he encontrado ni en YouTube ni en Google ninguna invitación que sea animada y que pueda utilizar la tecnología de esta plataforma como es Mi Eritage así que si quieres crear una invitación te pido que te quedes hasta el final del video porque vamos a realizar esta invitación animada en simples pasos apalancándonos de la tecnología de MiriTage y tú te preguntarás ¿qué es MiriTage? pues MiriTage es una plataforma online que permite crear árboles genealógicos de la familia permite restaurar fotos y permite animar fotos de nuestros parientes o cualquier persona restaurar fotos y crear este tipo de animaciones dentro de la plataforma cuando tú te quedas una cuenta gratuita vas a poder irte a crear un árbol genealógico pero aquí en esta parte de animar fotos te vas a fotos animar vas a poder darle animación a una foto antigua o en este caso que vamos a utilizar para poder animar de manera inteligente a un familiar o a una persona que haya fallecido y que podemos plasmarlo en esta invitación de tarjeta de misa de honras así que si estás interesado en quedarte en este tutorial te pido que te quedes y veas los pasos que voy a realizar para crear esta invitación de misa de honras muy original así que comencemos estamos aquí en la plataforma de Canva vamos a utilizar Canva que es la plataforma online por excelencia para crear diseños online y vamos a utilizar Miri Eritage todos los links debajo del video en la descripción del video te voy a dejar los links y además te voy a dejar la carpeta que siempre pongo debajo de la descripción de los videos la carpeta donde vas a poder encontrar todos los elementos la foto que vamos a utilizar para leer y susceptibilidades he querido no utilizar fotos que sean reales en el sentido de que sean de una persona que conozco o que haya fallecido o que baje de internet sino que he utilizado Freepik para buscar fotos libres de derecho en autor como esta de aquí que voy a utilizarla para hacerla y simplemente la he descargado descargar y se ha descargado la foto esa foto vamos a darle animación ahora quiere explicarte puntos básicos que tienes que entender de aquí la plataforma de Miri Eritage se paga ¿verdad? para su servicio pero cuando tú te creas una cuenta nueva porque tiene cuenta premium que te permite hacer ilimitadamente te da la opción de animar una foto y eso es lo que vamos a utilizar por cada cuenta nueva puedes hacer la opción de animar una foto gratis bien en la plataforma de Canva como puedes ver aquí está la tarjeta de misa de honras que he hecho animada después que animé la foto esta era una simple foto la pasé a Miri Eritage en animar fotos lo descargué y lo subí a la plataforma como tú puedes ver aquí la plataforma de Canva ahí está y lo metí en el marco donde va a ir el diseño de esta tarjeta animada como puedes ver si yo doy play aquí se ve la animación porque siempre es bueno recordar a nuestros familiares de la mejor manera y esta es una manera muy original de hacerlo bien ¿qué son los pasos que he hecho para crear esta animación? es el siguiente primeramente me he ido a Canva y he creado un diseño de 2000 por 2800 al crear diseño me lleva a este espacio de trabajo yo no voy a utilizar ninguna plantilla lo he hecho de ser y vamos a volverlo a hacer agregando una página y subiendo los materiales pones aquí en subir vas a buscar el archivo zip que se va a descomprimir lo vas a descomprimir y va a hacer subir todos estos materiales muy bien ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? una vez que yo tengo las imágenes subidas lo primero que voy a hacer es insertar esta imagen después que he insertado esta imagen voy a extenderla voy a extenderla y que ocupe todo el espacio de trabajo y ahora ¿cómo le cambié los colores aquí? pues simplemente le di click aquí y aquí hay una parte donde dice editar imagen en editar imagen simplemente le puse de saturación menos 18 vamos a repetir este proceso le doy click aquí me voy a editar imagen y en saturación le puse menos menos listo ahora ¿qué más hice? muy bien después que he agregado acá la imagen de fondo y le he quitado la saturación menos 18 lo que voy a hacer el segundo paso es subir la siguiente imagen de la escalera la escalera va a dar un aspecto va a dar una impresión espiritual de que la persona que ha fallecido ha ascendido al cielo y es así como vamos armando nuestro diseño profesional de una tarjeta de vamos a ubicarla en este sector podemos correrle un poquito más arriba y ahora vamos a insertar un elemento que se llama marcos que te va simplemente aquí y a veces dice usado recientemente porque he estado probando y dentro de aquí en marcos vas a darle a ver todo y vas a buscar el ovalado que es este de aquí que yo ya lo tengo lo tengo aquí y que fue lo que hice ahí pues ahí simplemente cambié estos dos colores y esto lo renunce un poquito y esto lo puse al lado de aquí me aseguro en la posición que esté en la parte del centro y ahora que voy a hacer como voy a insertar el video pues vamos a animar la foto vamos a ir a mi mi heritage que te hablé y como tengo la opción de hacer una imagen gratis animarla pues voy a animar la foto que descargue de Freepik porque efectos de tutorial no puedo utilizar una foto real de alguien que conozca que haya fallecido o de alguien de internet que haya fallecido que conozca yo he utilizado una imagen el libro de derecho autor que simplemente para usos de tutorial voy a cargar esta foto y voy a darle la animación correspondiente porque como te expliqué que siempre es bueno recordar a la persona que ha fallecido con una sonrisa que se llevó lo mejor de aquí cuando estuvo en este mundo los mejores momentos así que hay que tener empatía en ese sentido vamos a esperar que cargue la foto muy bien ahí puedes ver el proceso de como va dando la animación estamos animando la foto esto puede tomar un tiempo pero los resultados son inquilines viste ahí quedó la animación es increíble realmente la tecnología que usa Meritage es una tecnología inteligente que utiliza la inteligencia artificial para animar las fotos para darle y que me dice aquí la opción descargue el video se ha descargado el video o sea de una foto estática que en este caso va a ser la persona fallecida o la persona que queremos que ha fallecido que queremos hacer la misa ya sea de un mes de seis meses de un año que es una misa de honra y este es el video de esta persona que ha descargado de Meritage ahora esto vamos a subirlo a Canva y vamos a estructurarlo añadiendolo a nuestro diseño como lo subo simplemente voy a subir busco y lo subo listo ya está subido ahora acá les va a hacer el siguiente paso el siguiente paso va a ser el siguiente voy a tomar este lo voy a introducir dentro de aquí y ahora para que no se vea este esto negro de aquí que voy a hacer pues simplemente voy a darle doble clic voy a recortarlo o extenderlo ahí para que no se vea esto negro y voy a poner en hacer recorte listo ya está ya tenemos a la persona animada la tarjeta animada listo ahora el siguiente paso que va a ser poner los datos pero antes de esto voy a añadirle las palomitas que siempre es una manera de una manera de que indica algo espiritual algo relacionado a la divinidad podemos ponerlo en cualquier sector sabes que todos los materiales de trabajo siempre debajo del mí pero bien ahora si te das cuenta esta imagen de fondo tú puedes moverla muy bien hasta ahí estamos todo bien ya ahora vamos a poner los títulos que fue que te que fuente he utilizado acá que he utilizado le hague espartam de 131 vamos a hacerlo así me voy a texto y pongo agregar título pongo misa con mayúscula misa de honras del tamaño 131 y una fuente de lia espartam esto voy a subirlo aquí esto le voy a poner un color dorado como este aquí y voy a poner un efecto de sombras obviamente que eso va a depender mucho de tu gusto acá simplemente para este tutorial tú puedes poner otra fuente de texto puedes cambiar el color puedes hacerlo de otro color puedes poner otro diseño de letra de tipografía de texto simplemente acá me estoy copiando del fiel reflejo del primer diseño que he hecho este aquí el nombre utilizado Larry Schwarz 152 vamos a ponerle cualquier nombre Luis Villa muy bien aquí vamos a ponerle el nombre ahora voy a utilizar voy a ponerle Luis Villa y vamos a utilizar este fuente que se llama Adleri Adleri Swash y vamos a incrementar el tamaño y lo vamos a poner aquí que tamaño le hemos puesto aquí 152 pasé acá simplemente 150 vamos a agrandarlo un poquito más y a este tecto también le vamos a poner el mismo proceso vamos a ponerle así colorado y vamos a ponerle sombras muy bien hasta aquí ya tenemos ahora vamos a ponerle todo esto que he querido descansa en paz y esto simplemente vamos a copiar y pegar para efecto de tutorial que es la fecha de nacimiento hasta la fecha de la partida de la persona que ha partido ahora este que es querido descansa en paz copiarlo si quieres esta plantilla simplemente me escribes y yo te facilito esta plantilla para que tú también puedas simplemente modificarlo y puedas utilizarla gratuitamente y aquí el texto que dice tu hijo la fortuna de tenerte como esposo padre abuelo sabemos que ahora descansas en paz y en la gloria del señor amén listo ya tenemos nuestra primera vamos a ver si funciona aquí le damos que funciona cómo vamos a animar esta página simplemente que hay un esto que dice damos clic aquí y dice vamos a darle una animación animar página vamos a buscar subir que ese es el que uso pero también me facilita ponerle animación a las letras y en animar texto vamos a ponerle explosión iguale el nombre el mismo muy bien y ahora vamos a ponerle la segunda página pongo agregar página y ahora aquí vamos a hacer lo siguiente dentro del material de trabajo hay otra imagen del cielo que es esta de aquí vamos a arrastrarla aquí y vamos a maximizar su tamaño de tal manera que cubra todo el espacio de trabajo y una vez que hemos hecho esto vamos a replicar esta parte de aquí que es en elementos un marco que simplemente he encontrado en líneas y formas encontré este de aquí encontré este de aquí simplemente lo arrastré y lo maximic de esta manera y al ubicarlo en el centro casi como el ejemplo aquí más o menos de esta distancia pues simplemente le puse todo color blanco color blanco pero a este color blanco le quité la transpa le puse le puse transparencia a ver que número de transparencia le puse le puse 57 tenemos que repetirlo igual seguimos acá y vamos a ponerle en transparencia 57 muy bien y ahora aquí vamos a ponerle esta palomita de aquí tengo aquí la imagen de aquí esta palomita la subimos aquí maximicamos un poco y ahora vamos a copiar y pegar el texto para mostrar que se esté aquí que fuente utilizado en la fuente mark script simplemente tú tienes un texto en un blog de notas o en un archivo de word de las palabras que vas a poner por ejemplo aquí puse al cumplirse 6 meses desde que prendió su vuelo queremos invitarlos a una misa virtual vía zoom el 20 de febrero a las 19 horas en la parroquia San Benito y acá la familia Valverde Ramos pues tú vas a copiar ese texto que quieras poner aquí que puede cumplirse una misa de un mes de 6 meses de un año de 3 meses ya depende de eso y la fecha y simplemente utilizas esta fuente mark script yo simplemente voy a copiarlo para no transcribirlo y hacer que el tutorial se prolongue mucho voy a pegarlo listo y aquí invierno de 6 meses voy a ponerle como si fuera la misa de un año no la misa de 3 meses y acá voy a cambiarle la fecha voy a ponerle 23 de febrero a las 19 horas voy a ponerle a las 20 horas en general las pizzas son a las a las 7 de la noche 8 de la noche pero aquí voy a ponerle 8 de la noche 20 horas y en la parroquia San Benito y aquí en vez de ponerle familia Valverde voy a cambiarlo voy a copiar voy a ponerle familia 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 voy a ponerle familia villa villa ramos y por último donde dice agradecemos las muestras de cariño ante la sentida partida de nuestro padre muy bien ya tenemos listo ahora también vamos a darle efectos de animación a esta parte como pues simplemente señalo esto donde me dice la parte de animación estoy en subir le pongo subir voy a escoger otra pero yo me quedo con subir bien muy bien y animar texto vamos a ponerle una explosión listo vamos a ponerle más animación si queremos ahora el siguiente paso acá como fue que le pusimos esa música esa melodía pues simplemente ahí lo que hemos hecho es esto si tú pones en internet cómo convertir videos de youtube a música mp3 vas a encontrar un sinfín de páginas yo debajo del video te voy a poner esta página que es i2convert.net en español aquí lo que me va a permitir yo por ejemplo pongo youtube la música de fondo que va bien puede ser una música cristiana alusiva a las personas que han partido de este mundo y que las vamos a extrañar tú puedes buscar la música que vaya acorde con lo que tú más crees si eres católico una música católica si eres evangélico una música evangélico una música universal que sea conmemorativa para la persona que ha partido de este mundo es una composición tuya también que puedes cantar unas palabras habladas pues aquí simplemente yo puse yo te extrañaré de tercer cielo que es una música cristiana para las personas que han partido y simplemente me fui aquí cuando se trata de vender sus productos en línea para que pase la publicidad a conectar con personas a las que les gusta comprar ya aquí hay una opción que lo que me importa que dice compartir copio el link de ese video le voy a esta página que la voy a también poner debajo del video vamos a coger un formato que no sea muy pesado porque la idea de crear esta tarjeta digital para misas virtuales es que no pese mucho que se pueda compartir en whatsapp en redes sociales y que sea un ligero para que la persona lo pueda ver rápido entonces simplemente descargamos la última opción cerramos la publicidad y volvemos a hacerlo que descargue y simplemente como puedes ver se ha descargado se está descargando pesa 4.7 MB muy ligera y ahora volvemos a la invitación y vamos a ponerle en subir archivos y vamos a subirla yo ya la tenía subida porque ya la había hecho en la anterior tarjeta que te mostré primero pero vamos a hacer el mismo proceso de nuevo para que tú puedas ver que se sube de manera rápida y normal muy bien de una vez que se ha subido la canción que vamos a añadir en nuestra tarjeta digital simplemente primero vamos a irnos aquí yo te extraña yo te extrañaré y a esa parte y a esa parte vamos a ponerle vamos a ponerle aquí y en simplemente que dure 3.5 y ponemos aplicar en todas las páginas listo y una vez que ya está esto simplemente vamos a descargarlo descargarlo en video y esperamos que se descargue y así es como la persona cuando le llegue el video de la invitación de misas de honra va a poder visualizar aquí he hecho el primer ejemplo y el segundo ejemplo el primer ejemplo como puedes ver así como la persona va a recibir la invitación y que pueda ver mucho más realista así que no me queda más otra cosa que decirte que te suscribas a mi canal activas las notificaciones si quieres esta plantilla yo con gusto te la puedo dar para que tú le puedas modificarla y puedas añadir el video que tú puedas hacerlo a esa persona que ha fallecido y que quiere conmemorar su misa de honra su misa de mes de seis meses de un año ya depende de ti me avisa me escribes y yo te la facilito así que me despido así que me despido ya sabes suscríbete al canal activas las notificaciones dale like y hasta pronto y y y y y y y y y Gracias por ver el video.